Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion. Para el día de hoy tenemos el unboxing de Huawei Nova 5T, aunque este unboxing tiene truco, ya que en realidad es un re-unboxing. Huawei Perú invitó a unos cuantos medios para la presentación oficial, tuve la suerte de estar entre los invitados, y nos llevaron por algunos puntos de Lima para realizar fotografías con el smartphone. Subí mucho contenido a Instagram Story, si no estás siguiendo la cuenta de Tecnomotion en Instagram, te estás perdiendo de contenido exclusivo. En la descripción está el enlace a la cuenta de Instagram. Sin más, comenzamos. Huawei Nova 5T llega de la mano del claro, y ya se encuentra disponible en su catálogo online. En la descripción tienen el enlace. La caja no está cargada de texto o íconos, solo nos encontramos el logo de Huawei y el nombre, Huawei Nova 5T. Lo primero que encontrarás será el smartphone. Por el momento, se queda a un costado. Huawei incluye un protector de silicona para proteger el dispositivo desde el minuto cero. Y la pantalla tiene una mica preaplicada, así que va a estar totalmente protegido. En papelería está el manual de usuario en diferentes idiomas y la carta de garantía. Recuerda guardar todo esto en la caja. En accesorios está el cable de carga USB tipo C a USB tipo A. En este caso tiene las puntas moradas al soportar la tecnología de carga rápida de Huawei SuperCharge. Sí, este equipo de Huawei tiene un cargador SuperCharge de 22.5W para su batería de 3.750 mAh. En mi experiencia de uso te contaré qué tal van los tiempos de carga. Como accesorio final está el audífono, con conector tipo C, ya que Huawei Nova 5T no tiene entrada mini jack 3.5mm. El equipo que tengo es color negro. Este color es el que está a la venta en claro por el momento. Un pequeño repaso de características es que cuenta con un procesador Kirin 980, el mismo que está en Huawei Mate 20 Pro y P30 P30 Pro. En memoria RAM estamos ante 8GB de RAM y 128GB de memoria interna. Es la misma cantidad de RAM que tiene Huawei P30 Pro. Y en cuanto a la pantalla es IPS LCD de 6.26 pulgadas. En resolución Full HD+, con formato 19.59. Yo les contaré qué tal me va con este nuevo equipo de Huawei. Recuerda que ya los puedes conseguir en claro y está llegando con un Huawei Watch GT2. Muchas gracias por este video, suscríbete y deja tu like gracias a Huawei Perú. En la descripción tienes el link de compra y en las redes de Tecnomotion. En Facebook, Instagram y página web. También el podcast Estado Tecnológico disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y muchas plataformas más. Muchas gracias. 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 Gracias.